El genio Lo de genio también lo dicen aquí pero bueno allí se dicen otras mentiras pero aquí también se dice lo de diosa yo la primera vez entendí odiosa y no entendía que nadie a mí me hubiera pagado una entrada para insultarme. Sí, porque uno dice, oye, no me puedes insultar fuera ya que se salía grande. No, no, hasta que luego me dijo, no, no, no. Yo no dije que era la piensa. Yo dije, Dios, anocó a Dios. Y dije, ¿por qué lo dejaste más fuerte? Bueno, dicho, esa tontería que es real, que es verdad, vamos a ir muy bien. Gracias, gracias. Es el agua, es el viento, el resumen de todo lo que siento. Es la arena, es el sentimiento, es la tienda que no borra ni un silencio, es el aire que te cumplirás, es el trabajo que nunca te revivirás, es el sabor de lo que tú, que es tocar el sueño. es el marco de un suspiro, es el que hay cuando te miró, es el duende en el latido de tu corazón. magia es probar, chair, Lo que hay en el fondo de ti Más preferente sonreír Májez no va a saltar Sin mirar, es caer Y volver a expresar Es el tiempo, es la buena Es la mano que muestra de manera Es la tierra, es la bandera blanca Es la lata de la esperanza Es el mundo de puntillas Es la vida en la carrería Es el sabor del pecado Es tocar un sueño Es el mapa de un suspiro Es tocar cuando te miro Y se duerme en el antiguo Tu corazón Májez no va a buscar lo que alguien quiere En el fondo de ti Májez veerte sonreír Májez no va a saltar Sin mirar, es caer Digo que hay que ver Es el mapa de un suspiro Es lo que hay cuando temía Es el duende del latido De tu corazón y el mío Es la meta y el camino Es la suerte y el destino Es la fuerza del latido De tu corazón Májez no va a buscar lo que alguien quiere En el fondo de ti Májez veerte sonreír Májez no va a saltar Sin mirar, es caer Y volver a regresar Májez no va a buscar lo que alguien quiere En el fondo de ti Májez veerte sonreír Májez no va a saltar Sin mirar, es caer Y volver a regresar Ese lado, es el lento El resumen de todo lo que siento